iniciamos haciendo cuatro rectángulos de medidas de cinco cuadros horizontales por nueve cuadros verticales todos iguales cada uno va a llevar una letra interior vamos a empezar con estas medidas a no salirnos y a empezar a hacer la letra j ya van viendo ustedes pueden ir contando claramente muy específicamente cada una de los cuadros van viendo cómo empiezo este vamos a tratar de hacer la o con estas medidas un micro punta ustedes lo pueden ser con un marcador un lápiz lo que quieran no tiene complique recuerda que este es el único canal hasta ahora que te enseñan a hacer 3d paso a paso y en español esperamos que te suscribas para que no te pierdas este nombre que estamos haciendo y los próximos que vamos a hacer recuerda dejar aquí en la parte de abajo tu nombre completo y ojalá tu país para que podamos traerlo en los próximos vídeos tutoriales y te enseñemos a hacerlo ya hemos hecho algunas letras y te las has perdido pues puedes visitar nuestro canal recuerda que puedes encontrarnos en instagram como y siar punto hd muy fácilmente y en cualquier red social como facebook y youtube vamos a hacer la última letra con la primera parte recuerde que primero estamos haciendo el 2d el 2d la letra completamente plana y luego se vienen los trucos para realizar el 3d ahora decidimos la inclinación todos van a ir en esa dirección donde está la flecha roja entonces vamos a tener solamente un cuadro de diferencia comenzamos letra por letra las líneas van a ir atravesadas a cada cuadro como lo van viendo muy fácil este cuaderno cuadriculado nos permite hacer los primeros pasos en 3d cualquier persona lo tiene en casa cualquier estudiante no tiene complique no tienes excusas para no hacer el 3d en casa esperamos que compartas tu dibujo también en facebook si lo has hecho estamos por allí y esperamos que lo disfrutes y veremos muchas más letras si quieres entonces no olvides regalarnos una manito arriba vamos haciendo el 3d aún nos falta y ahora si viene una parte muy interesante vamos a pintar esta cara todas las caras que van hacia el lado izquierdo van a ir en color negro marcador negro ustedes ven que la parte de arriba tiene una pequeña inclinación a cada letra entonces esa va a llevar otro color por ahora solamente las capas los lados que van hacia el lado izquierdo que van mirando hacia el lado izquierdo porque obviamente la luz está del lado contrario estoy utilizando sharp y un cuaderno tradicional cuadriculado el lápiz es un lápiz fabricante de referencia 6b si quieren lo pueden ver en la descripción por si alguien lo quiere conseguir y comenzamos ya con nuestro lápiz de forma acostada vamos a aplicar unos tonos el quiebre que está este quiebre que estamos haciendo va a ir un poquitico más oscuro y todas las capas con las caras que van mirando hacia arriba esas caras van a ir un poco más claras vamos logrando parte del efecto aún nos falta se viene el último truco inclinamos un poco nuestro cuaderno y con el lápiz así que inclinado totalmente comenzamos a sombrear la diferencia es de un cuadro de sombra cada uno va a tener una pequeña sombra esto le va a ayudar bastante a la hora de dar el relieve espero que lo hayas disfrutado califícanos de 1 a 10 pones el puntaje más alto si quieres ver más dibujos como este déjalo aquí en los comentarios deja tu nombre tu letra o número que quieres suscríbete porque si no te los vas a perder y activa esa campana de notificaciones porque es la única que te avisa cuando subimos un video nuevo